Ya llegamos al aeropuerto de México Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ahí estamos Ya para ir a Tapachula, a rumbo a Tapachula, el destino final Aeropuerto Internacional Benito Juárez ¿Sabéis esto? Sí, sí Ahí estamos Comprendiendo los blitzbolanos ¿Е marathon? ¿Tú fiz no? La selva del Perú y el México. Ahí estamos, ya dirigiéndonos para el evento glorioso, esta campaña evangelística. Que Dios lo bendiga, estamos aquí por México. Ahí estamos, por México. La selva del Perú. Llegando aquí a la parte de México, Wix. Ahí vamos a tirar la parte de México. Ahí está llegando. Ahí lo van decorando todo, recién. Estamos casi al mediodía. Y esto es para la tarde, para las 6. 6 la tarde, 7 la noche. Ahí estamos, ve. Aquí estamos en Wix. Ahí está. Por las vías del tren al costadito. Ahí estaremos. Hoy 20 de mayo. Y 21 estaremos por aquí. Aquellos que nos siguen por estos medios. De aquí de México. Los hermanos que están por esta ruta. Me dicen de Wix. Algo así. No puedo pronunciarlo muy bien. Todos son bienvenidos. Que Dios los bendiga. Bendiciones de ahí estamos. Se va acomodando ya la gente. Se va acomodando toda esta calle. Vamos a llenarlo. Es un lugar, es un paraíso, de verdad. Es un paraíso lleno de plantas. Estamos, estamos ahí al costado del pueblo. Al costado del pueblo. Y sé que se van a dar cita aquí a este campo. A ver, que el Señor me lo bendiga. Shalom, shalom. Mira, apenas llegamos. Mira lo que el Señor ya está haciendo. Mira, mira lo que el Señor ya está haciendo. Está ministrando. Él sana a los enfermos. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Aleluya. 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 Sano, libre de la diabetes. Señor, mi Dios. ¿Cómo se siente, hermana? Cuéntanos. ¿Cómo se siente? Aliento muy contento. Sí, a ver ahora sus pies. ¿Cómo lo sienten? ¿Ya mejor? ¿Sana, fortalecida? Sí, hermano. Ya ha cicatrizado bastante, bastante. Ya, después de la oración, ¿cómo lo sientes ahora? A ver, compruébalo. Mira. Sí, camino, camino, sí. ¿Ah, sí? Sí, camino, sí, camino. Mira. Sí. Mira, eh. Sí, camino, hermano, sí, camino. Así es, camino. Mira, eh. Pero ya usted va a dejar todo, se va a cicatrizar en su normalidad. Sí, hermano. Amén, créelo, ¿sí? Sí, hermano. Shalom, eh. Sí, hermano. Gracias. Qué bendición, qué bendición. Así es, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Sí, hermano.